señores este jovencito no es pelotero pero viaja con el equipo está en el clubhouse está uniformado del equipo samuel hernández cuál es la posición tuya en el equipo águilas y baeñas yo ayuda ahí en el clubhouse a los coaches lo ayudó lo ayudas pero pero como así ven echa para calante vamos a hablar que la gente quiere conocer tu historia porque todos los fanáticos de las águilas siempre te ven en el play entonces tú ayudas a los coaches de qué manera en lo que necesitan ahí adentro buscando las cosas cosas como que descríbeme como lo bate los peloteros el clubhouse y cosas así realmente tú amas estar con este equipo claro desde que desde que tú eres un niño te veo en el play eso es porque tu padre para la gente que no lo sabe tu padre se llama kilvio verdad una leyenda de esta franquicia de la parte gerencial correcto solo solo eres tú hijo de él o al más no otro hermano tengo y le gusta la pelota tanto como a ti el pelotero eres tú tu gran sueño tu gran sueño es firmar un día de manera profesional y pasar de ser un utility de los coaches a ser un jugador claro claro mira esa gente que siempre está en el play ahí sentada en la primera fila que te ve con la que tú interactúas que les regalas una pelota que los trata con mucho cariño yo sé que también tienen la curiosidad de saber este chico quién es defínate como tú eres para ellos yo soy ayudante aquí en el clubhouse una gran persona una gran persona eso es sin duda así que muchas gracias por tu tiempo un mensaje para los fanáticos de las águilas vamos rumbo a la 23 años el vuelo continúa el vuelo continúa ya ustedes saben muchas gracias